El 22 de agosto será el primer día que la ONU dedica a recordar a las víctimas de la violencia motivada por la religión. La resolución fue aprobada el 28 de mayo a propuesta de Polonia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. Se trata de una iniciativa muy aplaudida por organizaciones que conocen la angustia sufrida por minorías religiosas en países intolerantes. Desde hace 70 años ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a los cristianos que sufren, sobre todo cuando son discriminados o cuando sufren. Por tanto, estamos muy contentos con esta iniciativa del 22 de agosto porque nos brinda la posibilidad de actuar contra quien usa la violencia. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas perseguidas en todo el mundo son cristianos. Siempre es importante llamar la atención del mundo sobre la persecución por motivos religiosos porque es un tema que por sí solo está silenciado y la idea de dedicar una jornada al que sufre en el ámbito de la fe es un paso muy importante. Me permito decir que es un paso que se debe hacer por todas estas personas que por vivir su fe se enfrentan a privaciones, discriminaciones e incluso hasta la muerte. Ayuda a la iglesia necesitada aplaude la celebración de este día pero subraya que aún hay mucho trabajo por delante. Estamos muy contentos por esta iniciativa porque es un paso en la dirección correcta. Es la primera vez que una organización internacional tan importante como las Naciones Unidas reconoce que hay actos de violencia basados en la religión. Con esta iniciativa se reconoce que el problema existe y esto permite tomar medidas para el futuro. Es un paso en la dirección correcta, pero también habrá que ver si ayuda a que cambien las cosas. No deberíamos olvidar que organizaciones internacionales como las propias Naciones Unidas tienen el deber de proteger la libertad religiosa y de impedir la violencia. Por tanto, este 22 de agosto es una oportunidad perfecta para recordar a la comunidad internacional este deber. Ayuda a la iglesia necesitada calcula que uno de cada cinco cristianos en el mundo viven en países donde hay persecución o discriminación religiosa. Todas estas personas que han sido víctimas de la violencia por motivos religiosos, no solo cristianos, serán recordados el 22 de agosto.